Tercera parte de la compilación de curiosidades más destacadas de esta entrega, protagonizada por nuestros héroes clásicos en búsqueda de sobrevivir y escapar de la apocalíptica ciudad de Raccoon City. Espero y lo disfruten. En la gasolinera, donde los protagonistas hacen su primera parada, en la esquina superior de la puerta se encuentra una fecha, siendo esta en la que se estrenó el Resident Evil 2 clásico el 29 de enero de 1998. También en la gasolinera nos encontraremos con un cartel de Colombian Ross Masters, siendo esta referencia la tienda que aparece en el juego The Dead Rising, también desarrollada esta franquicia por Capcom. En el escritorio de Leon, se puede ver como en el clásico, el mensaje de bienvenida que le iban a dar, mostrando el cartel de Welcome Leon. Lo curioso es que una de las letras L se encontraba caída en el escritorio, haciendo referencia a la palabra Welcome, escrita erróneamente con doble L en el título clásico. Al igual que en la entrega anterior del 2002, los títulos de remake no son puestos en ninguno de ellos. La lluvia juega un papel muy importante en esta entrega, la cual se vio en Resident Evil 3 Nemesis cuando controlamos a Carlos Oliveira en búsqueda de una cura para nuestra protagonista Jill. En uno de los casilleros vemos la palabra Jojo, siendo esta referencia al juego de Capcom Jojo's Bizarre Adventures, lanzado este en el mismo año que el título clásico de 1998. Dentro de la tienda de la gasolinera, vemos una heladera llamada esta Herb Ice Cream, teniendo en su imagen los colores de las hierbas azul, amarilla, verde y roja respectivamente. Los embriones G son referencias a los rompepechos de la serie de Alien, los cuales abandonan a sus huéspedes por su pecho y con ello seguir desarrollándose de manera independiente. Los actores de modelado facial de nuestros protagonistas Leon y Claire son Edward Badaluta y Jordan McEwen, ambos tienen sus respectivos Instagram, pudiendo seguir sus actualizaciones en la plataforma. Hay una computadora en la cual nos muestran unos nombres en ella, los cuales son Cyril Archer y Desmond Locke, siendo esto probablemente guiños hacia Cyril Figgis de la serie de TV Archer y Desmond Hume con John Locke de la serie de TV Lost. El traje de Leon como Noard, tiene mucho parecido con el traje de Sebastián Castellanos del videojuego de survival horror The Evil Within. En Resident Evil Clásico, en el diario de Chris, este nos cuenta detalladamente cómo se va a Europa para combatir con la corporación Umbrella, estando esta su sede principal en el continente. En este remake, nos cuenta cómo se fue a Europa, pero de vacaciones enamorando a las chavalas. Esto puede ser tal vez una mentira para desviar las miradas en él, y que en realidad se dirige allá para combatir contra la malvada corporación, tal como se menciona directamente en el título clásico. En Resident Evil Old Break, se abría un pasadizo secreto dentro de la estatua principal del vestíbulo, con el objetivo de llegar a otro punto de manera rápida y segura. En esta entrega se incorpora este mismo pasadizo secreto. Varias zonas y escenarios que estaban en la beta de Resident Evil 1.5 se incluyeron en esta entrega, así como el diseño beta de los personajes de Mr. X con su sombrero, el abrigo de Aira Wong y parte de la vestimenta de Claire. Los Mr. Raccoon son unos coleccionables que aparecen por todo el juego. Estos son 15 en total, y si los destruyes todos, tendrás como premio un cuchillo de combate indestructible. Este personaje es una referencia a la estatuilla parecida en Resident Evil Old Break, siendo esta la mascota de la ciudad, la cual lleva su mismo nombre como la ciudad mapache. Katherine Warren, en Resident Evil Archives, se la llama la hija del alcalde. Su primer nombre propio no fue dado hasta el remake de Resident Evil 2 en el 2019, siendo esta su tercera aparición en la serie de juegos. Kevin Jr. es el nombre que los desarrolladores de la división principal de Capcom le dieron a un roedor que usaron para promover el remake de esta entrega. Esto puede ser un guiño al roedor que aparece en Resident Evil Code Veronica, llamado este con sus siglas D.I.J. Leon tiene un traje de sheriff como parte de su office. El departamento de sheriff del condado de Arclight apareció por primera vez en la radio en 1999 del álbum de drama llamado By a Hazard 2, The Little Runway Sherry. Su sede estaba en el pueblo de la montaña Stoneville, y el sheriff en el momento del brote era un hombre llamado Alan. El Re-Engine es un motor de juego desarrollado por Capcom. Re son las dos primeras letras del nombre completo del motor, Rage for the Moon, el cual se muestra explícitamente en el logotipo. Este motor incluye una variedad de nuevas técnicas gráficas y de representación, como las dispersiones de subsuelo, siendo este un método de sombreado utilizado para producir piel humana muy realista, sombras dinámicas y la capacidad de utilizar resoluciones 4K. Devil May Cry 5 también usa este motor para su diseño de personajes y escenarios. Y hasta aquí finalizamos con el video. Para ti, ¿cuáles fueron los datos más interesantes? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video.